Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias y me gusteis todos a que quizás sea el último capítulo ya de SACFU, Legend Reborn así que vamos allá, vamos a ver si es el final, quién es ese boss final y quién es esa chica china será nuestra madre, no lo sé bueno, vamos ya a los infiernos, ¿no? detrás de esa puerta y después de ver esos grabados en piedra que era una premonición a nuestro tatuaje de la flor de loto, o ese tatuaje que tenemos así que nada, vamos allá siempre tendría que haber dado X antes, tío, de cargar es raro que en la puerta no se vea el tatuaje a mí no se le vea SAC con el tatuaje y lo he hecho en el estudio, esto me suena a algún juego, tío, luego miraré MATA SACFU pero ya está, en un día en 3.000 costos y tuuretes en la oferta en FNAX está entretenidillo, oye pero no creo que haya salido por mucho más o mucho 20€ porque va a salir el juego este de salida pero bueno, si no, no merece más dinero eso queda feo, ¿no? no merece más dinero pero no creo que pretendería mucho más tampoco con un juego de 6 tauros, que coño se sube mucho la parla, 3-40 que 20€, está entretenido y con si tuuretes, pues entonces ahora cumple con su función me ha sido un juego más que tengo y que me lo he pasado hay muchos por ahí venga, X, continúa fijaros, ¿dónde nos vamos ahora? ¿Le hemos de Isla? la gravedad la gravedad registrarse dentro de su rango de escucha apuntes tu gana de oro y hablas y van a aparecer uh... hola? madre mía, este es... ¿cómo se llama el dios de las películas? ¿el de las películas? Seguimos el profeta el radio Yinlo Wang se despeca la ciudad sureta de Honolo si, Yinlo Wang subete a elegir este es el... ¿cómo se llama? no, Alan Moore ¿cómo se llama? bueno, las guajitas el... el pelo y la gorra eso depende de ti Gracias, Seymour Profet. Estoy siempre en tu muerte. Qué malito. El de las Bowlings, aquel no. Creo que era Alan Moore. Lo cual se llamaba. Aquí dice Firehide también. ¿Mi casa? ¿Mi hogar? Esta es la destrucción masiva. Madre mía, tú. Seguimos en el escenario. Qué perros. Vamos a la cita alemana. Qué más alemanes de estos, madre mía. Los más escoceses. Puff, la patada. Me encanta como bailan los estos. Vamos a soportar más. Tiene de todos los mundos ahora, vale. Todos los remanes. Madre mía. Venga, venga, venga. Están todos endemoniados por los ojos endemoniados. Mira. No sé qué ha dicho, pero vale. Estoy de acuerdo contigo. Vale. Venga, venga, venga. Están todos endemoniados por los ojos endemoniados. Mira. No sé qué ha dicho, pero vale. Cuidado, cuidado. Que va a ser complicada la cosa, eh. Venga como salmillo y todas esas grietas. Que guay. Te gusta. Venga como salmillo. ¿Y esto qué es? Oh, bueno. Madre mía. Es que decimos que no se iba uno de estos al cielo. Se van al cielo en el infierno, eh. Ok. Ven aquí, pues ven aquí. Ahora que... Endemoniados todos están. Venga, venga. Fuera, amigo. Sacaja todo. Comprendizos. Al suelo. Me encantan las físicas de los sombreros. Fuera. Ahí, ahí. Uff. Vamos por el portal este ahora. Fuera. Está fuera. Está bien. Lanzas de las tortas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso se ha perdido por aquí. Estas danzas místicas en el cielo. Mira que trabajé, tío. Madre mía. Y unos maleantes. Están estos malditos magos de verdad. ¿Dónde está? De verdad. Mira aquí más. Pero no, que meotes magos. Fuera, fuera. son vosotros buenas el otro mal, porque os faltaba para la ecuación hola, ¿quién está en charge aquí? hola, estoy en charge aquí ¿y quién eres? soy un diseñador ok, señor diseñador estoy cansado de esta música dramática dame algo con un beat ok, sí, tengo idea aquí está el beat oh, me gusta eso vamos es igual que Shakil que crack, que crack muy grande Shakil es un buenazo es comida para perros, el ejido mis pistones ¿qué no? ostia, ¿qué tal? sac diesel vas a cagar ya vas a arrepentir de lo que has dicho ah, que igual vienen más, ¿no? la chica hace eso quizás es una más calzada para el puño ah, que igual vienen más, ¿no? la chica hace eso quizás es una más calzada hay un pecado eh, la fría bueno, tú 3 portales corre que paramos todo ¿ah, lo puedo ir? ¿Qué es eso? No, 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 no... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Uff! ¡Pegar calentado! Pensé que se destruía la armadura, como un plan de salida. ¡Uff! Ahora hay que darse en puta, eh. ¡Venga! 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 Un poquito la mitad. Igual cuando haga esto con terminantes, ¿no? Sí. ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, no! ¡Os vean! Puede que haya muchos enemigos, hope que haya muchos. Venga, cae bastante bien. Un poquito. Bien, bien. Se han caído el cuantos. Venga, venga, venga. Vamos a ir. 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 Vamos. ¡Madre mía! ¡No ha puesto vaysel, tío! Vale, vale, vale Perfecto, bien Venga, nuestro punto de control Lo adito con el suelo Listo Un especio A ver ¿Qué ha pasado aquí? Cambia, cambia Stop, stop Hey, game designer, get down here Yes, the shack, I hear Stop with the unlimited enemies That's some free-to-play crap I thought it was good idea What do you think this is, flappy shack? Okay, okay, I give you something freaky fresh This is ridiculous No, pero es el mismo antes, ¿no? Sí No, pero es el mismo antes, ¿no? No, pero es que me lo he mencionado antes, ¿no? Claro, la bronca luego, tal No, te presentes una mierda Me gusta que hasta el propio juego se cachulea de ello Y así, así No, I sí No, 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 no ¡Uff! Los amigos todos son genéricos, ¿no? Todos los copias unos de otros, pero bueno... Este de Dios, ¿no? A ver, no hay paz, no hay paz, no hay paz... Si, no me salgo de esto. Si para, ¿no? Si para de tocarme las pelotillas, ¿eh? Si, no hay paz, no hay paz... A ver, esto de esta que está super... Me da por culito, ¿eh? ¡Uff! Un poco posistente ahí, manda un posistente. Venga, golpean dos... ¡Fuera! Había una de más, ¿eh? Para que tiene algo al desarrollador en el juego, hombre. Si, no me está mandando por arriba. Que me queme aquí. Y yo no se quema ahí, señor. Perfecto. Venga, fuera todo. Venga, abajo. Venga... ¡Fuera! Venga... Venga, podemos ir adelante, venga. Vamos a continuar, venga. ¡Suscríbete! 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 ¡Don empe eu tome en directo! ¡śnielerás!! ¡C должен ser que la nube을 defisé! ¡Scríbete! ¡Scríbete! No, no! ¡ot repete! ¡No! si no va a ganar nadie no me jodas como deseo esas nuevas consoladas con SSB estos tipos de carga son políferos me fastidia que me maten solo por esto es lo que quieres, va a que está lo que tú quieras es lo que tú quieras es fuera es lo que te gusta es lo que tú quieras no hay que ser suportado desoportado los ninjas aquí son medio metidos el gran super guerrero no me haces tocar una moral la verdad cancino afuera dar ni bajeda nada no eres nada muy bien se pone en dos malito en esto afuera a ver pone muchos enemigos pero pone esas cosas que son ilimitadas sabes que ya que se resuelvan afuera 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡No hay un pas! ¡No hay un pas! Me ha dejado el chupachú, a otro lado A ver, a menos me ha dejado el chupachú A ver... Son 4 de las armas de Dead Island Vámonos, luego... Vámonos por qué se pongan... Vámonos, luego... Vámonos, luego... Vámonos, después... Vámonos, después... Vámonos... A ver, no me puedo arreglar ni portalitos del mal, que no tengo el horno para agabullitos. Venga, uy, 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 ahí está, está madre, no tiene control, cuidadito, eh, cuidadito, ya llegamos al post final. ¿Será que querrá la Yen? Ah, hay musicota. Para, para, no le dices nada. Destino, destino. ¿Estás un Yin-Low Wang? Ahora te lo entiendes. ¿Y también? Continuas. No puede ser. 30 años atrás, pronto después de iniciar mi campaña para morir al mundo, adopté mi primer PR baby. La respuesta pública fue tan positiva que obtuve otra, y otra. No hay ocho de ustedes. Estabas la renta, tan pequeña que me llevaba en mi bolsa de gana en mi bolsa de gana en mi torre de China. Eso es cuando aprendí de la Prophecy. Y que tú serías mi desgracia. No podía dejar que eso suceda. Cuando era un niño, un joven joven llamado Seymour Prophet me salvó de derrotar. Alguien me tiró en el océano en un handbag lleno de piedras. Shaq, eso fue tan tiempo atrás. Mira ahora, tan grande y fuerte. ¡Suscríbete a mí y podremos regalar el mundo como madre y hijo! ¡Eres no mi mamá! ¡Eres solo un demonio que está en un popstar de edad que está luchando a permanecer relevantes! ¡Moder! ¡Las animaciones, tío! ¡Eso es una pasada! ¡Madre mía! ¡Qué demonio! ¡Menú de gracios! ¡Mirad hasta aquí! ¿Cómo lo pasó? ¿Cómo se mata esto? ¿Cómo se mata esto? ¿Me he quitado vida? Sí, vale. Vale, vale. Suena como un boss, tío. ¡Eso es ridículo! Con mis botas, de fondo. Igual la música está inspirada en cada boss, ¿real? Como ahora, ¿no? La otra. Suena como uno que te da la units de segunda a la mitad. Suena, no nos cu Josh. Suena como un chicos. ¡Eso es ridículo! Valodamente no hay un superhero. ¡vero no! las personas son muy fuertes sí uno en diez de los niños creer que las bananas se hicieron en un jardín sí no estoy, no estoy no estoy en el fondo No hay nada de vida, yo me lo sé. Tienes que dar vida, chavalote, si no... Qué jodido. Qué jodido. Qué jodido. Me cago en la madre que lo trajo al del bate, tío. El bate me tiene frito. Cojones. Mira. Ahí, ahí, ahí. Me parece que me ha matado, mira. Reiniciar. Estamos en ello, eh. Un minuto. Cuenta y cinco segundos mínimo. No, minuto. Ya que llega el minuto. Y... Qué será, un minuto 20, un minuto 15. Un minuto 8. Es que es delito, tío. Es delito. Esto no se puede hacer, tío. No se puede hacer. No se puede hacer sin paddle. C вариантos del boys. Tío. C Google. Tío. Tío. Venga, acabamos de gracia. Un o dos. Cuidado. Gracias. Me han caído con los foguards, eh. Un aliento demoníaco. Mierda. Debe, debe, pericia. Troco por aquí. Han ganado mis 30 años. Ahora sí. Por fin. Hot flash. Gracias. Hot flash. Madre mía, me ha pillado ahí de lleno. ¿Esta? ¿Lo ha pasado ya? Ya, justo enciende el foguard cuando cajo yo por ahí. Tengo que hacer un pelotillo todavía. Un o dos. 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 Cuidado. No. Un o dos. Un o dos. Casi me deja. Antes no me dejaba. O sea que tengo que estar ahí al lado. Van a ser diez películas de todo hogar. Diez. Sí, más o menos, ¿no? Un o dos. Con ello con esto, eh. Entonces, también la que me gusta que no es muy famosa, que no es muy, que no es muy de gustar. Es la de Tokyo tío. Lo mostró bastante cuando lo ha visto al día. Espais al día, pero bueno, hubo yo una caca pintar un palo, ¿no? No, pero en serio me gustan, ¿no? A que no salen los... ¿Sabes por esto? Por, 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 por... No, todo fue ahí. Esto tiene que gastar... Un, dos. Un, dos. Bien, bien, bien. Me altera la cabeza ahora, ¿te? ¿Ahora te atas aquí? Ya está, ya está, ya casi está. Ahora sí lo pillo, ahora sí lo pillo. ¡Costua! Sí, 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 sí. Fácil, 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 venga. Un aliento ahí. Mi de madre. Tengo vida a tope, tío. Esta vez lo he hecho. No hay nada. No hay nada. Acabó. Vámonos. La reina está muerta. Vámonos, Shaq. Muy buena. Usted puede haber derrotado a mí ahora, pero mucho después de que tus huesos se vuelvan a la humildad, me vuelvo. No me pararé hasta que toda la humanidad se llame en las puertas de la piscina. No hay nada. No hay nadie. No hay nadie. No hay nada. ¡Buenísimo! De Calesa, cierto, el que lleva las cositas, ¿no? Que le llevaba, como al principio del vídeo, que le llevaba a su monstruo, Yeye. Ahí está. ¿Qué pone? Ah, claro. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Creo que hemos perdido el demonio más oscuro de todos. El hombre con el poder para destruir todo el mundo con solo un par de palabras. Los mortos se llaman cuando me miran. No lo entiendes. ¡Dios me ame! ¡Estoy muy peligroso! ¡Vamos a ver, demonios! ¡Buenísimo! Vamos allá vamos. Y se acabó. ¡Music, por favor! ¡Music, por favor! ¡Music, por favor! Tenía como un toque ruso, me sonaba. Ah, sí, el desarrollo del videojuego. Cuando hablaba con el desarrollo del videojuego, hablaba en plan ruso. Así que bien, Serguéis y Titov. Así que bueno, pues hasta aquí está el papel. Hasta aquí se va a quedar... Sakfu. Legend Reborn. Un juego muy entretenido. Está muy bien, muy... Con mucho humor, muy gracioso, muy divertido. Que eso quería decir, muy divertido. Que está bien para pasar rato. Es muy cortito, es la pena que tiene. Que es muy cortito y es sencillito. Pero bueno, es un poco repetitivo en plan de mecánicas de enemigos. Pero creo que el juego se ha hecho para entretener. Creo que tiene humor muy especial. Una animación de 10. Y el humor, un 10. Sobre todo como la animación. Es brutal. Esos trocitos de animación que tiene. Digo, de plan anime, ¿no? De dibujitos. Y nada, lo resto, bueno. Un juego entretenido, divertido. De yo controlar el mundo y ya está. Sin muchas pretensiones. Sin pretensiones de algo grande. Simplemente para entretener. Un par de orillas. 3, 4 orillas. Yo sé que me lo habré pasado en 3 horas. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y yo me lo he pasado muy bien. Me he entretenido bastante con el juego. Me ha parecido muy divertido jugar y muy tranquilo. Después de pasar Sekiro y jugar a juegos más... Más de muchas horas. Más costosos. Más de tramas... Intringulis, ¿no? Con intringulis. Y más intricadas, ¿no? Intrincadas, es. Intrincadas. Pues bueno. Esto para despejar la mente está muy bien. Así que nada. No me enrollo más. Que es tontería. Un agradecimiento muy especial a la Sakiloneer. Que es un grandísimo. Es muy bonito. Es como en el juego, yo creo. Yo he visto cositas así, sketches o vídeos. De que es un tío muy gracioso. Así que nada. Que se anima a cantar. Se anima a bailar. Es un crack. Así que nada. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por el vídeo. Un fuerte abrazo. Cuidaos mucho ahí. Nos vemos.